Buenas noches. Rector de la Universidad de Montemorelo, Dr. Ismael Castillo. Rector del Seminario Teológico CETAI, Dr. Efraín Velázquez. Dr. Omar Hernández, Director y Coordinador de CETAI. Profesor del Departamento de Teología, graduandos, familia de graduandos y amigos que están con nosotros. Para mí es un honor en esta noche dirigirme a ustedes, que de por sí fue una sorpresa para este servidor. Cuando llegué a Puerto Rico, el rector de CETAI me tenía la responsabilidad de que volviera a México. Yo le prometí a mis estudiantes que vendrían a México, pero no sabía que vendrían para dar el mensaje. Así que fue una sorpresa para mí, pero una sorpresa agradable. Agradable porque cuando uno trabaja con hombres de la altura, de pastores que han entregado su vida a Dios, el mensaje fluye. Pero en esta noche yo quiero hacer algo un poco diferente. Todos son pastores. Así que los sermones ya nos tienen cansado un poco. Que un pastor le sermonea a muchos pastores, como que eso es muy triste. En esta noche yo no quiero sermonear. Los que están presentes me perdonan. Pero esta noche es la noche de estos hombres de Dios. Esa es su gran noche. Y como es su gran noche, yo quisiera conversar con ustedes y no predicarle a ustedes. Conversar con ustedes. Porque es necesario que esta noche, lo que hemos de hablar, ustedes lo recuerden de ahora en adelante, hasta su muerte o hasta que Jesús venga. Es por eso que he querido dialogar, no sermonear. Usted ha escogido un lema que se compone de dos partes. Que puede haber un mensaje en un lado o un mensaje en otro lado. Un mensaje de confirmación, levantando pilares, hitos, columnas. Y por otro lado, proclamando la esperanza que arde en cada corazón de un ministro adventista. Quisiera empezar por levantando pilares. Hombres y mujeres en el pasado. Han tenido que confrontar grandes dificultades en su liderazgo. Y han tenido que mantener los pilares cuando todo un pueblo ha intentado socavarlos. Y ustedes, como pastores, tienen que repetir esa gran hazaña de aquellos hombres. Me recuerda a Moisés. Mientras Moisés estaba recibiendo de Dios las tablas de la ley, el pueblo de Dios se estaba corrompiendo. Y cuando va a Moisés y se enfrenta a ese problema, no titubeó de mantener los pilares de Dios en alto. E hizo un reto. El que esté de parte de Jehová, júntese conmigo. Compañeros del ministerio, muchas veces, como Moisés, a veces vemos que el pueblo puede moverse para un lado o para otro. Pero le toca a ustedes, graduando, señalar el camino correcto y mantener los pilares en alto, aunque los demás intenten tumbarlos. Ustedes son los Moisés modernos. Le corresponde a ustedes, como Neemías, cuando todo estaba mal, cuando Jerusalén estaba destruida, cuando parecía que no había esperanza. Se levantó Neemías como un gran reformador para levantar los pilares de Dios y darse cuenta que hay un Dios que en medio de la ruina puede levantar hombres y mujeres para él. Recuerdo cuando dijo Neemías, así sacuda a Dios de su casa y de su trabajo, a todo hombre que no cumpliese esto y se ha sacudido todo. Neemías no podía hacer otra cosa que demostrarle a un pueblo desanimado, amenazado, que los pilares de Dios tenemos que mantenerlos en alto. A ustedes les toca hoy mantener esos pilares que una vez, que una vez otros hombres usados por Dios en medio de la crisis no titubearon. Y aunque a veces a costa de su propia vida, como Juan el Bautista, que tuvo que señalar pecados directos, porque los dirigentes del pueblo estaban destruyendo los pilares morales. Y allí un Juan el Bautista se paró de frente, señaló el pecado, le costó la vida, pero es mejor morir por Cristo que vivir sin fe y sin esperanza. Es mejor morir por Cristo que titubear como líderes y ver como los pilares se caen y nosotros no hacemos nada por ellos. Le toca a ustedes mantener esos pilares. Hay una cita del don de profecía que quiero compartir con ustedes. Dice la señora White, muy claramente, para que tengamos la seguridad, ella dice, estos pilares de la verdad permanecen tan incólumes como las montañas eternas sin ser conmovidas. Por todos los esfuerzos de los hombres y combinados con los de Satanás y de las huestes. No podemos permitir que esta iglesia, que costó tantos sacrificios, que costó tantas vicisitudes, que costó a veces tantas vicisitudes, esos hombres y esas mujeres que supieron tener sus zapatos la suela sin nada por defender estos pilares. Que vayamos nosotros a titubear y que lo que ellos hicieron y que Dios les bendijo, nosotros podamos pisotearlo. Le toca a ustedes. Hubo hombres en el pasado que intentaron romper esos pilares. Recuerden al doctor Kellogg's, un hombre mimado de la señora White, mimado. Un hombre que ella lo mandó a estudiar. Un hombre que le dijo a ella, yo veo un ángel tomando su mano en las operaciones que hace. Un líder. Pero un día empezó a ver que había algunos pilares que debían de quitarse. Y escribió un libro, ¿recuerdan? El libro que ella escribió. El templo viviente, donde empezó a querer entrar dentro de la iglesia, el panteísmo. Y tuvo que la señora White llamarlo directamente y señalarle. Y en su enojo le devolvió el dinero que ella había dado para que fuera un doctor. Pero eso no menoscabó a ella. No menoscabó a la iglesia. Los líderes se mantuvieron firmes. Hoy Kellogg's no tiene esa esperanza. Y hoy los pilares están tan firmes como en aquel momento. Le toca a ustedes, graduandos, mantén esos pilares. Yo recuerdo el caso de Robert Brisman. Un hombre que fue un pilar en la iglesia. Pero empezó a darse cuenta de que había unas cosas que debían de cambiar. Especialmente en el santuario. El corazón de la iglesia adventista es el santuario. Es la única aportación de la teología a la teología que la iglesia adventista hace. Y él empezó a socavar. Hombres firmes lo pusieron en su lugar. Terminó siendo un pastor pentecostal. Si lo hubieran dejado por el aprecio que tenían. ¿Cuántos pilares él hubiera tumbado? Aquellos hombres supieron claramente señalar que los pilares de la iglesia no pueden ser movidos. Yo recuerdo también a A.T. Jones. ¿Recuerdan? A Jones y a Wagonet. Hombres que Dios utilizó para traer el mensaje más claro de justicia por la fe. Pero Jones con el tiempo empezó a querer cambiar las cosas de la iglesia. Y hubo hombres y mujeres que supieron defender los pilares de la iglesia. Y Jones terminó atacando el don de profecía. Y tuvo que ser sacado. Yo recuerdo a Cambray. Un hombre con una elocuencia como muy pocos. Llegó un momento en que era tan conocido y tan famoso. Que él llegó a decir el mensaje adventista es un estorbo para yo continuar con mi popularidad. Recibió un mensaje de la señora White que le dijo. Donde Dios te encontró, allí te va a dejar. Y terminó el pastor de una iglesia chiquitita. Sin gloria y sin nada. Aquellos hombres intentaron mover los pilares. Pero hubo hombres y mujeres que defendieron esa verdad de Dios. Y que le toca a ustedes defenderla ahora. Ella escribió. Quienes procuran mover los antiguos pilares. No están afirmando las cosas. Quienes tratan de introducir pilares de la fe desparramada. No son dirigidos por Dios. Y graduandos. Ustedes saben. Y yo sé. Lo discutimos en la clase nuestra. Hay hombres que están caminando por diferentes lugares. Incluyendo México. Que están tratando de convencer a los miembros de iglesia. Para que crean lo que ellos creen. Y no lo que la iglesia cree. Que son sus hitos fundamentales. Hasta se ha cuestionado la inspiración del don de profecía. Ese es nuestro tiempo. Y le toca a ustedes. Graduandos. Con el conocimiento que tienen. Los candidatos de doctorado. A maestría. Con un conocimiento mucho más profundo de la escritura. Con un conocimiento de la teología mucho más profundo. Que pueden ser manos ayudadoras. Aquellos compañeros ministeriales. Que no han tenido el privilegio. De entrar en las profundidades de las aguas. De la teología. Y saber. Que nada. Ni nadie. Podrá. Mover. Ni un pilar de esta iglesia. Porque fue establecida por Dios. El Dios que no cambia. El Dios que es el mismo ayer. Hoy por los siglos. El Dios que entregó una verdad. Y que ha dicho. Compra la verdad. Pero no la venda. No permita que por un instante. Ni por un instante. Cuestione. Que están. En la iglesia. De los pilares reales. Una vez se le preguntó a ella. ¿Cómo podemos estar seguros de esta iglesia? Que es la verdadera. Esta iglesia es tan verdadera. Como que Dios existe. Le toca a ustedes. Defender esa iglesia. Le toca a ustedes. Promover. Que esos pilares. Son. Inamovibles. No importa la interpretación teológica. Que traiga alguien. No importa las palabras bonitas. Que traiga. Esa persona. No debe ser atendida. Ella escribió. En los futuros. Se levantarán engaños de toda clase. Por lo que necesitamos una base sólida. Para nuestros pies. Compañeros. Necesitamos. Pilares. Firmes. Levanten esos pilares. Defiendan esos pilares. Vivan esos pilares. Y el Dios. Que los estableció. Le da la protección. Mientras usted lo defienda. Porque el Dios que nos llamó. A mantener levantando esos pilares. Esas columnas de la verdad. Es dueño de esos pilares. Esa verdad no es de nosotros. Esa verdad pertenece a Dios. Nos la ha dado para que la defendamos. Y cuando miramos la verdad amplia y completa. Tenemos que mirar es aquel que dijo. ¿Qué cosa? Yo soy. La verdad. Él es el camino. Por eso graduandos. Cuando piensen. No piensen los títulos. El título es hoy y mañana no es. Cuando usted pase por allí. Y se quite la toga. Le van a seguir llamando José. Y Pastor Rivera. Y Pastor Lizardo. Les irán llamando. Y Cuate también. Y Capellán también. Pero no importa como le llame. Que su vida. Y su ejemplo. Y su trabajo. Demuestre que son hombres. Llamados por Dios. Para levantar los pilares de la iglesia. Aunque alguien quiere tumbarlo. Usted está allí para sostenerlo. Y defenderlo. Porque para eso Dios los ha llamado. Me dieron. Que proclamara la esperanza. Yo busqué en el diccionario. Lo que es una esperanza. Y el diccionario me dijo. Que la esperanza es una confianza. De lograr una cosa futura. Yo le conté una experiencia. Que dice usted. No la conoce. Tuvimos un alumno en mi clase. Este. ¿Se recuerdan? A mi esposa. Yo conocí a mi esposa. Y fue amor a primera vista. Un amor bonita. Elegante. Piena gruesa. Como yo la quería. Pero hay que irme al menú. Y pedí por el menú. Y me encantó tanto. Que le mandé una carta. Declarándole mi amor. Porque era difícil llegar hasta donde ella. Le mandé una carta. Y a los dos días. Traté de interceptarla. Cuando iba rumbo a la escuela. Y le dije. ¿Recibiste una carta? Y yo. Si la recibí. ¿Y qué me contesta? ¿Qué me contesta? Me dijo. No. Pero yo tenía esperanza. Yo le dije. Esos labios que hoy me dicen que no. Confío que algún día me digan que sí. Y tuve esa esperanza. Pero ¿sabe una cosa? Que nunca me la ha dado. Mi esposa nunca me ha dado el sí. Y yo se lo he reclamado. Me dice. Pero si se lo dije al pastor. Y le dije. Pero fue al pastor que tú le dijiste. No fue a mí. Pero tuve la esperanza. Y tenemos 56 años de casado. Tuve la esperanza de que fuera mi esposa. Y Dios me lo permitió. Y compañeros. Los momentos más difíciles en la historia de la iglesia. Dios no ha visto la crisis. Sino que ha brindado una esperanza. Porque a veces nos envolvemos en la crisis. Y no miramos la esperanza. El primero que dio esperanza. En los momentos de crisis. Fue Dios. Él nos dio la señal. Cuando Adán lo perdió todo. Y Eva lo perdió todo. Todo. No tenían para dónde ir. Estaban desanimados. ¿Qué podían hacer? No podían volver al Edén. Satanás lo había engañado. Habían traicionado a Dios. Habían visto que yo era un mentiroso. Todo estaba en contra de Adán y Eva. Y allí en medio de la crisis. La primera esperanza se la dio Dios. Génesis 3.15. ¿Es esperanza o no es esperanza? El primero que lo hizo. Siempre que ha habido crisis. Dios ha brindado. Ha brindado esperanza. Hay otro hombre importante. Otro hombre que yo creo que ninguno de nosotros pasaría la prueba. Un momento difícil. Difícil. Para cualquier padre y cualquier madre. Dios le dijo a Abraham. Sacrifíqueme a tu hijo. Yo pregunto en esta noche. ¿Qué madre y qué padre está dispuesto a sacrificar a su hijo? Solamente se lo podía decir Abraham. Y en medio de la lucha y de la tensión. Cuando el hijo le dice. Pero padre yo veo la leña. Yo veo el fuego. ¿Y el cordero dónde está? Me imagino que Abraham tendría alta presión. Pero Abraham le contestó. No en la crisis. Sino en la. Le contestó con una esperanza. Hijo mío. Dios. ¿Qué cosa? Se proveerá de cordero. Era la esperanza de Abraham. Que en medio de la crisis. Dios lo sacaría iroso. Graduando. Tentados. Sé. Muchos de ustedes. Han estado en momentos de crisis. Y no le puedo decir. Que no tendrán momentos de crisis. Porque mientras más conocimiento tengan. Más serán tentados. Para que caigan. Pero el Dios que brindó esperanza. En medio de la crisis. Es el Dios que estará con ustedes. Diciéndoles. No temas. Yo te ayudo. No temas. Yo te ayudo. Un hombre. Podrido. No podemos decir nada más. Más que podrido. Maloliente. Lleno de polvo. De la tierra. Con unos amigos muy buenos. En medio de la crisis. Que no se veía nada. Salió un mensaje de esperanza. Yo sé que mi Redentor vive. Él estuvo pensando en lo que tenía. Si se hubiera puesto a llorar. Y a llorar y a llorar. Quién sabe lo que hubiera pasado. No. Pastores. Muchos de ustedes. Llegarán momentos difíciles. Donde no le encuentren solución. A los problemas. Donde muchas veces piensen. Que los problemas lo van. Acaparar completamente. No tenga miedo. La esperanza de Dios es. No temas. Yo estoy contigo. No desmayes. La esperanza. Es lo que nos mueve a nosotros. Mis hermanos. La esperanza. Es la razón de nuestra existencia. La esperanza. Es la razón de esta iglesia. Tal es la esperanza. Que el nombre nuestro. La lleva. Impresa. Esperamos la segunda venida de Cristo. No la esperamos. Esa es nuestra esperanza. Y está. Cimentada. No en profetas. No en apóstoles. En Jesús. Por eso es que Pablo dice. Esperando la esperanza. ¿Cómo? Pero graduando. Saberlo. Y esconderla. Es traicionar a Dios. Te quieren traicionar a Dios. Encierren esa promesa. Y no la proclamen. Por eso es que su lema. Cuando dice. Proclamando la esperanza. Que no sea una palabra. Sino que sea una vida. Que si les toca morir. No hagan como decía Pitágoras. No hagan de su cuerpo. La tumba de su alma. No hagan de su cuerpo. La tumba de su alma. Que tengan un conocimiento. Y lo encierren. Por temor. Por duda. Por inseguridad. No. La promesa. Y la promesa. De que Cristo. Viene pronto. Es la esperanza de la iglesia. A través de las edades. Y será hasta el final. Y cuando se manifieste. ¿Cuál será el clamor? Este es nuestro Dios. Esa fue nuestra esperanza. Le hemos esperado. Y allí graduando. No será una graduación de maestría. Ni doctorado. Yo anhelo ese día. No sé si ustedes lo anhelan también. Con nuestras esposas. Con nuestros hijos. Con nuestros familiares. Alcanzaron. La meta. Proclamaron. La esperanza que les di. Y como premio. Entren con su familia. A la casa que les he preparado. Yo quiero verlos allí. Quizás no les vuelva a dar clases. Eso dependerá del doctor Velázquez. ¿Verdad? Pero serán a otros estudiantes. No a ustedes. Pero espero verlos allí. Porque cuando uno se hermana. Con sus compañeros ministeriales. Se hermana para siempre. Aunque no se vean. Hay un lazo de unión. Que nos mantiene unidos. La esperanza. Es lo que tenemos nosotros que proclamar. Y cuando le proclamamos a otros. Cumplimos lo que dijo Platón. Buscando el bien. De nuestros semejantes. Encontramos el nuestro. Cuando usted se goza. En proclamar esa esperanza. Usted no edifica a los demás. Se edifica a usted. Ayer ahora dice que la mejor medicina. Contra la apostasía. Es el trabajo misionero. Graduandos. ¿Qué espera Dios de ustedes? Según su lema. Mantengan en alto la verdad que han conocido. Porque han estudiado mucho. No traigan idea. Que ustedes saben que no está. En armonía con la iglesia. Defiendan esta iglesia. Todavía hay tesoros. Que ustedes van a descubrir. Que van a confirmar. Los hitos. Que hasta ahora conocemos. Pero que sea para fortalecer la iglesia. Que sea para fortalecer las familias. Que sea para levantar muy en alto. Y que México. Tiembre. Ante el poder de Dios. A través de ustedes. Eso es lo que Dios espera de ustedes. Y yo en esta noche. No quiero alargar. Porque el tiempo pasa. Y nos toca a nosotros. Solamente quiero darles una cita. De la señora White que dice. Esforcémonos. Graduando. Esforcémonos por ser cristianos. Semejantes a Cristo. En todo el sentido. De la palabra. Y que nuestra conducta. Graduando. Nuestra conducta. Su conducta. Y nuestras obras. Sus obras. Prediquen. Por precepto. Y ejemplo. Prediquen. Que Cristo. La esperanza de gloria. Se ha formado en nosotros. Y que estamos esperando. El cumplimiento. De la bendita esperanza. Y gloriosa aparición de Jesús. Vivan para eso. Y quiero dar un texto. Para que lo recuerden por siempre. Quiero terminar. Con un texto. En un momento de conflicto. Que ocurrió. Y trataban de. Encerrar a Jesús. Porque fue un momento muy difícil. Pero. Alguien se dio cuenta de algo. Juan capítulo 11. El versículo 28. Marta y María. Estaban en problemas. Señores. Jesús. Jesús le había fallado. Aparentemente. No vino. Cuando tenía que venir. Según ellas. Verso 28. Y dicho esto. Fue si llamó. En secreto a María. Su hermana. Diciendo. Marta. ¿Qué le dijo? El maestro. Está aquí. ¿Y qué hace? Graduandos. En esta noche solemne. En esta. Su noche. Su noche. El maestro dice. Que está aquí. ¿Y qué hace? Y nos llama. El maestro. Graduandos. Está aquí. Y nos llama. ¿Qué van a hacer ustedes. Con el llamado? ¿Qué van a hacer. Con el llamado. Que hace Jesús. Para que levanten. Los pilares. Para que. Proclamen. La esperanza. Para que su vida. Tenga. Una razón de ser. Como dijo. Amado Nervo. Recuerda. Muy cerca. De mi ocaso. Yo te bendigo. Vida. Porque nunca me diste. ¿Qué cosa? Ni esperanzas fallidas. Ni trabajos injustos. Ni penes merecidas. Porque veo. Que al final. De mi rudo camino. Yo. Fui el arquitecto. De mi propio destino. Si extraje hiel. O miel de las cosas. Fue porque. Que ya puse hielo. Mieles sabrosas. Sembré rosales. Coseche siempre rosas. Ciertamente. A mi losanía. Va a llegar luego el invierno. Mas tú no me dijiste. Que mayo fuese eterno. Ayer larga. Las noches de mis penas. Sin embargo. Encontré algunas. Santamente serenas. Amé. Fui amado. El sol. Acarició mi faz. Vida. Nada me debes. Vida. Estamos en paz. Si el Señor los llama. Mantenga la paz de Jesús. Levanten. Y mantenga los pilares. Y vivan para proclamar la verdad. Que es la razón de ustedes. Y de esta iglesia. Que el Señor les bendiga. Al concluir nuestros estudios de posgrado. Quienes lo hacen en la maestría durante los últimos cuatro años. Y el doctorado. Los últimos seis años. Hemos podido sentir la mano de Dios en nuestra vida. Cada paso que hemos dado. Ha sido solo por la gracia de Dios. Hoy. Reconocemos la soberanía de Dios en nuestra vida y ministerio. Agradecemos a Dios. A nuestras familias. Agradecemos al CETAI. Agradecemos a la Universidad de Montemorelos. Agradecemos a cada docente. A cada maestro. Que aportó desde su conocimiento lo mejor para nosotros. Y por eso. En este momento solemne. Quiero pedir a mis compañeros graduandos. De la Corte 2018 del CETAI. Que se coloquen en pie. Para que. Con su mano derecha en alto. Y de viva voz. Nos comprometamos con Dios. Al reconocer. El Señorío de Dios en nuestra vida. Nos comprometemos con Dios. Agradecidos. Por nuestras familias y seres queridos. Nos comprometemos con Dios. Al renovar nuestra disposición a servir. Nos comprometemos con Dios. Para pedir. La presencia del Espíritu Santo en nuestras labores. Y funciones ministeriales. Nos comprometemos con Dios. Para construir pilares. Y aportar a la iglesia. El conocimiento bíblico y práctico. Nos comprometemos con Dios. Al proclamar. La bendita esperanza. Del Evangelio eterno. Nos comprometemos con Dios. Hoy. Como clase de graduandos. Podemos decir. Con toda propiedad. Jesús. Jesús. Nos llamó. Oímos. Su voz. Por nuestro nombre. Llamó. Él. Nos eligió. Confiando en su amor. No hay duda o temor. Dejando. El pasado atrás. Le seguimos. A él. Amén. Pueden tomar asiento. Música. Gracias.